Tan necesario eres tú, en mi existencia, Señor, eres mi bien en el mar, eres mi paz en la guerra, eres mi consolador, cuando me encuentro en tristezas, eres mi pura, mi mar, cuando mi cuerpo se enferma, eres luz celestial, que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti, sé que no pudiera superar mis problemas, y hoy por ti, soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas, por tu bien, sé que ya, en el cielo tengo la corona. Eres mi amigo ideal, en el momento de prueba, en ti yo puedo confiar, en horas de tristes penas, yo te siento sonreír, cuando he triunfado en las pruebas, pero te siento llorar, cuando alguien deja tu cena, eres luz celestial, que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti, sé que no pudiera superar mis problemas, y hoy por ti, soy feliz, porque sé que tú alivias mis penas, por tu bien, sé que ya, en el cielo tengo la corona, eres luz celestial, que ilumina mis negras tinieblas, y sin ti, sé que tú alivias mis penas, por tu bien, sé que ya, en el cielo tengo la corona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!